Con nosotros desde acá, creador de canciones, de temas, mixes electrónicos con las frases más populares de Hollywood, DJ Peligro ¡Dij Peligro! ¡Dij Peligro! ¡Bienvenido a esta guerra, DJ Peligro! ¡Dij Peligro! Sus mezclas musicales se reconocen de inmediato DJ Peligro, el famoso pinchadisco que lanzó como cantante a Tirsa Lozano interpretando el Soy Soltera y Hago Lo Que Quiero formará parte del staff de Esto es Guerra Así que fue inevitable reunirse con una de sus nuevas inspiraciones la rubicunda Joana Samiel, autora del popular Cállate o Te Castigo Cállate o Te Castigo Cállate o Te Castigo Los cobras tienen una canción que los caracterizará ¡¿Dónde está mi cobra?! ¡Ay! Las cobras van a dar todo de sí, 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 todo de sí ¡Lo máximo DJ Peligro! ¡Bienvenido DJ Peligro! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué tal mi gente? Te saluda Kalele Evolución Quiero invitarnos a todos desde 6 de junio En el Candilán, gracias a Mandala Producciones, casa sola para todo Chimbote, esta noche Tengo la casa sola ¿Qué pasó la bro? Dígame usted ¿Con quién ha venido señorita? Mandala Producciones, Kalele Evolución, yo chimbote Ahí voy